¡Suscríbete al canal! Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te amas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel muerto